Gracias Dios por esta oportunidad que me das de acercarme al trono de tu gracia y escudriñar tus sagradas escrituras porque solo en ellas encontramos vida. Te pido que me ayudes a transmitir con de nuevo este mensaje, Señor. La reflexión se titula Confiar en Dios. Vamos a leer el Salmo 33, 18, 22. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia para librar sus almas de la muerte y para darle vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia Jehová sobre nosotros según esperamos en ti. En estos tiempos tan difíciles donde la duda y el temor llegan a nuestra vida por las circunstancias que estemos atravesando. Confiar en Dios es un reto. Confías en Dios tú cuando tienes dificultades, si la preocupación te abruma. Es el momento para confiar en Dios, pero no es solo decir yo confío en Dios. Se trata de decir yo confío en Dios, pero de decidir hacer a un lado las preocupaciones e ignorar ese temor que te amenaza con hacer explotar tu interior, hacer explotar tu cabeza, que hasta la cabeza duele de tanto pensar, para darle paso a los regalos maravillosos que Dios tiene para todos aquellos que se aferran a su gran poder. Vale la pena esforzarse en los momentos de confusión, de dolor y desaliento. Siempre es mejor obligar a nuestra mente a pensar. Yo confío en Dios. Yo confío en Dios. La decisión de esperar en el nombre del Señor y en su amor inagotable no es fácil. Cuando le das lugar a las emociones y sentimientos, porque ellos siempre quieren darle lugar a lo que tu cuerpo desea. Así que, para confiar en Dios, tenemos un reto que lograr. Tenemos que esforzarnos más para poder lograr hacer de que nuestra mente ya se centralice en que no estamos desamparados, que todo va a pasar, que Dios en su misericordia infinita nos escuche y nos responde, nos respalda. No se trata de que estemos con temores y angustias. No se trata de que estemos con desesperación. No se trata de que obliguemos a nuestra mente, emociones y sentimientos a confiar en Dios. Enfoca todo tu entendimiento en las bendiciones que Dios tiene para ti y para todos aquellos que confían en Él. Solo entonces podrás aquietar tus emociones, tranquilizar tus sentimientos, traer paz a tu vida. Debemos aprender a creer que Dios tiene el poder, pero también debemos aprender a confiar en su buena y santa voluntad para obrar en nuestro favor. Si Él cree necesario, su obra en nuestro favor no solo es manifestación de su poder, sino también en la manifestación de su sabiduría y misericordia. Hay que hablarle a nuestra alma, nuestra mente, de los beneficios de confiar en Dios en todo momento. Hablarle a tu alma. Hablarle a tu alma que ahí es donde están tus emociones. Aquieta tu alma. Y dile, el Señor cuida de ti. El Señor cuida siempre de los que le honran para salvarlos de la muerte y darles vida en épocas de hambre. Nosotros debemos de confiar en que Él ha prometido y lo hará. Dice el Señor, pídeme y yo haré. Pero muchas veces pedimos dudando. Creemos que Él es un Dios malo que no nos va a contestar. O sabemos que lo que estamos pidiendo no es bueno. Pero queremos probar a Dios. Y no es así. Dios no es malo. Dios es misericordioso. Nunca va a obrar mal. Siempre va a obrar bien para nuestra vida. Que tu amor de buscar y confiar en Dios no sea interesado en aquello que está en este mundo, en lo material. O que te acerques a Dios porque quieres tener un beneficio. Y al ver que tarda la respuesta te alejas de Dios. Eso no es confiar en Dios. Confiar en Dios es creerle que Él lo hará a pesar de que las circunstancias se presenten adversas. Así que tu amor siempre esté latente para nuestro Dios. Diles, Señor, que tu amor siempre esté conmigo. Señor, acompáñame. Señor, yo espero en ti. Yo confío en ti. Ayúdame en mi debilidad. Ayúdame a vencer estos temores y dudas que tengo. Ayúdame a confiar cada día más y más en ti. Háblale al Señor. Él está ahí para escucharte. Él te cuida. Él te da vida. Él te ayuda. Él te da alegría. Y su amor nunca deja de ser. Su amor siempre te acompañará. Así que búscale en todo tiempo, en todo momento. Y créele. Confía en Dios. No te preocupes. Aunque te duela, aunque te desanimes, aunque te desalientes, aunque tengas temor, Dios está en control. Cuando aprendamos a depender de Él y a esperar en Él, pronto estaremos gozando de todos los beneficios que el Señor nos provee. Así que a vencer esa batalla que hay en nuestra mente, que nos dice, no se hará, no se podrá. El Señor nos escuchó, el Señor nos responde. Así que venzamos, venzamos con el bien y el mal. Pensámoslo en el nombre de Jesús. Hagamos de nuestra vida, en el nombre de Jesús, lo que el Señor quiere. ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué le creamos? ¿Qué confiemos en Él? Tú vienes a alguien y le dices, confía en mí. Sí te lo prometo. Yo lo voy a cumplir. Yo lo voy a hacer. Y tú eres una persona humana. Tú fallas. Tú mientes. Tú engañas. Pero Dios no. Él no falla. Él no miente. Él no engaña. Él siempre permanece fiel. Él siempre está atento a nuestro clamor, a nuestra súplica. Y está ahí para respaldarnos en todo tiempo y en todo momento. Solo pide que le entreguemos nuestro corazón y que confiemos en Él. Eso es lo único que pide. Que confiemos en Él. Así que, en el nombre de Cristo Jesús, vamos a poner nuestra confianza en el Señor, aunque las circunstancias sean adversas, aunque las circunstancias se presenten difíciles. Nuestra confianza estará en Aquel que todo lo puede, en Aquel que todo lo hace, en Aquel que todo lo sabe, en el nombre de Jesús, en el nombre que sobre todo nombre ponemos nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. A Él todo honor, gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén y Amén. 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 Gracias.